¡Hola, hola, hola, amigas! Una semana más, un vlog más. Es lunes, amigas, es lunes, voy a desayunar, provechito. Pues, un vlog más, amigas. Hoy, ando emocionadona porque tengo muchas cosas que hacer. Y a mí me emociona tener cosas que hacer. No sé si hayan notado. ¿Saben qué? Siento que eso era lo que traía hace algunos vlogs. Que andaba así bajo nadona y pues media triste y así porque no tenía nada que hacer. Pero hoy sí tengo cosas que hacer. Y creo que también tengo un maquillaje el miércoles y el viernes también tengo un maquillaje. Pero el sábado no tengo nada, me exceso. Estoy muy triste, pero bueno. O sea, estoy triste pero contenta a la vez. Vean mi grano, me duele bien feo. No se me ha quitado con el ácido salicílico ni con la tretinoína. Aquí me puse Bepantene porque ayer traía súper irritada esta zona. Aquí tengo bien, bien sensible. Se me irritó mucho y me puse Bepantene porque me dolía. Y por eso estoy así grasosa. De hecho, luego así me duele. Por estarme poniendo tantas cosas. Pero bueno. Ya. Fue un fin de semana bellísimo. De mucho éxito, de mucho triunfo. Gracias a Dios. Y pues nada, mis exces. Pues les digo que al rato tengo que ir a Zacatecas a hacer algunas compras y todo. Y obviamente me las voy a llevar conmigo. Y así, ¿ok? Entonces al ratito les grabo. Amigos, lo logré. Logré comprarme mi zapo y todavía voy a muy buena hora y me lo voy comiendo. Con permiso. Me tocó. Bueno, es que para ir del día. Y hoy es milanesa de pollo. Está rica, ¿eh? Amigos, qué rico está ese. Qué rico está ese sándwich de el zapo y ese de milanesa de pollo. No sé. Está bien rico. Pídanlo. Está ahorita el lunes. Bueno, no sé si para cuando ustedes vean este video también vaya a estar. Pero me encantó. Es mi favorito. Delicioso que sabía, de verdad. Súper, súper recomendado. Bueno, ya. Ya llegué a Zacatecas. Vengo aquí caminando. Bendito Dios, está nublado. ¿Por qué? O sea, sí me puse bloqueador, pero... Bloqueador no protege al 100. Amigos, ya llegué. Traigo todo tirado. ¿Qué les enseño? Tengo todo de acomodar. Ay, no, es que... Es que caminando a morirlos venía bien hielo. Bueno, lo que compré allá en Galerías. Fue esta cosita que es para las uñas, pero me gustó para un maquillaje. Luego también me compré este. Que es el producto por el que iba, de hecho. Se llama Puff Me. Es para que de volumen al cabello. Vamos a ver si funciona. Luego también me compré. Este case que se me hizo bonito. Aquí está la mamá. Hola, chicas. Pegamento para pestes. ¿Para que me compré bien bonitas cosas para suerte? Sí. Este esmalte que me gustó para las uñas de los pies. Si quiero algo así, no. Y... También compré... Bueno, mis pastillas. Dijo, ni de la mina, ya saben. Un descozador y un hilo. Y ahora sí ya he demandado. Compré plátanos. Bueno, muchos plátanos. Sí. Sandía. Pues sería sucia, mix. Si suéltamelo... Ay, viene todo aplastado el pozo. Viene en este... Ay, le comí unos escuincles. Sí, siempre que viene de maniado se compre esto. No sé si le gustan mucho esto. Jitomate. ¿Qué más? No, es hot nuts. También me gusta mucho. Me compré estas gelatinas para hacer. Se me antojaron. Una cebolla. Cebolla. Vamos a hacer una salsita y huevos. Y limones. Y acá hay unas guavas. Y... Chile, jalapeño y caldo de pollo. Y ya. Amigos, buenos días. Voy despertando. Y voy... Bueno, no me desperté como a las once. Son las once y media. Nada más que... Voy aquí al seguro. Voy a checar si mi mamá tiene vigencia. Porque lo intenté checar en internet y no pude. Bueno, sí, ya saben. Es que, ¿se acuerdan que... Como en... Ay, no sé si este año, porque yo acompañé a mi mamá. Este año, una vez fuimos al seguro. Bueno, yo le digo seguro al IMSS. ¿Saben? Estamos acostumbrados a decirle, al menos yo, seguro al IMSS. Pero bueno. Fuimos aquí al seguro al IMSS. Y ya no quisieron atender a mi mamá. Porque su... Pues ya no tenía vigencia. O sea, sí. Porque mi mamá tiene... Hagan de cuenta que mi mamá tiene seguro IMSS. Por mi hermana Angélica. Porque ella la puso como beneficiar. Y como terminó de trabajar en la corona, pues le quitaron el seguro. Pero ahora como ya volvió a trabajar, no en la corona, pero ya tiene otro trabajo, pues ya le dieron otra vez. Entonces vamos a ver si todavía tiene mi mamá. Pero mi mamá realmente, pues ella tiene este por mi papá. Porque es pensionada. Entonces, pues sí. Pero ahorita nada más voy a eso. Y a ver si le pueden dar cita a mi mamá. Y a ver cuándo. Así es que dejen por. Amistades. Pues ya voy saliendo del seguro. Sí le dieron. Mi mamá otra vez ya tiene el seguro. Y sí le dieron cita, pero hasta el 14 de octubre. Hoy es 14 de septiembre. Aunque ustedes esto lo están viendo el... Este video, ¿cuándo va a salir? La primera semana de octubre. De hecho, el 2. ¿Dos? Creo que sí, el 2 de octubre sale este video. Ay, este es el primer video de octubre. Qué emoción. Pues me compré un bolillo. Bueno, o sea, uno para mí y uno para mi mamá. Obvio. Y una paletita para mí. Este... Y ya me voy a la casa. Me voy a desayunar. Es que ¿saben qué? Ya ven que compré para hacer mi salsita. Pero en lo que esté, yo ya tengo hambre. Entonces... Oigan. Bueno. Luego les digo eso. Este... Y... En lo que esté mi salsa. Pues va a ser muy tarde. Entonces... Me hago mejor ahorita mi tortita de huevo. Le pido a mi mamá salsa por si tiene. Y ya. Y ya, y ya, y ya. Así es que... Vámonos, vámonos a la casa. De hecho aquí el seguro está bastante cerca de mi casa. O sea, no cerca, cerca. Pero pues no está tan lejos. O sea, no fui hasta allá. Morelos, morelos. Pero bueno. Ya. Dejen camino. Me estoy poniendo esta uña, amigues. Es porque el sábado que salimos al bar. Me tiré esta uña. Esta. Pero no tengo blanco. Entonces no me va a quedar igual. So. Ni modo. Oigan. Dame este granazo. Déjenme. Oigan. Haciendole aquí el zoom. Ay. No quiero eso. Vean. Este señor grano que me salió. Ya no me duele. Me va a quedar una mancha. Más grande que no sé qué. Y aquí también es piquete como de araña, eh. Porque no. No me da comezón. Pero bueno, amigues. Así ando al rato me baño. Porque mañana tengo el maquillaje. Y de hecho mañana es el cumpleaños de el hijo de una de mis amigas. Así es que voy a ir a la fiesta. Y ya. Provechito voy a comer. A ver, me dieron salmón y pimientos y arrocito. Y aquí están las mamás. Hola, les digo porque está aquí. Mi tía me invitó a un cumpleaños mañana. A la fiesta de Katia, de su amiga. Y me va a llevar. Gracias, tía. De nada, hija. Y voy a comer. Y ahorita me baño porque al parecer voy a salir con mis friends. Amigues, ¿estás aquí ando? Salí con mis friends. Aquí está Tuño. Hola, amigas. ¿Cómo están? Y aquí estamos. Allá están los otros friends, pero... Salud. Ah, Toño dice que salud. Pero ahorita yo vine al baño. Ahorita vamos con ellos. Amigues, ya llegué. Fuimos a jugar un poquito de billar. Y futbolito. Y así. Y nos lo pasamos padre. Padre, padre, padre. Ahora sí andábamos todos. Y este... Pues nada. Ya estoy alistando. Voy a alistar mis cositas para mañana porque les digo que tengo el maquillaje. Pero me voy a despertar temprano para maquillarme. Arreglarme, más o menos. Y para ayer me arreglada, por si es que... Porque le dije a Cateón que me dijera si quiere que le ayude a arreglar. Ahí, pues sí, ya saben, globitos y así. Y por si las dudas, pues en lo que llegue de Zacatecas, llego directamente a... Hasta allá, hasta el centro de Morelos. Y así. Y pues nada. Déjenme sigo haciendo lo que ando haciendo. Y ya nos vemos mañana. Hello, amigues. Buenos días. Son las nueve. Y ya voy camino a tomar el camión. Solo me pude más o menos maquillar. Pero no me dicen nada en mi cabello. Traigo la blusita esta que... Muchos me piden. Y traigo mi collar. Nada más que no me lo puse. Mi pantalón verde. Y tenis, como siempre, ya saben. Este... De hecho, el día que fui a galerías, me agarró un muchacho. Creo que si les dije, no me acuerdo. Me agarró un muchacho y me dijo... Me dijo... Como que tu estilo es así, ¿no? Jeans, blusita básica. Y tenis. Y yo. Sí. Dice, pero te queda muy bien, o sea. Te ves muy bien. Y yo. Gracias. Y eso se me hace muy curioso. Que los hombres mismos sepan de esas cosas, ¿verdad? Y que me lo digan. Pero bueno, déjenme caminar rápido. Bueno, no, o sea, no es... No es como que urgentísimo que camine rápido, pero sí. Me gustan los órganos. Déjenme los pongo. Y aquí a lo mejor ya no me escuchan, porque pasan muchos carros. Amistades. Yo acabé de maquillar. De hecho, ya ando acá en Tocatacás. Porque ando buscando el regalo. El regalo de Kevin. Sí, les dije, ¿no? Andaba en Guadalupe. Maquillando. Pero eso les digo que ya llegué. Ay, ando echando por donde vivía antes. Muy por donde vivía. Miren, aquí venden juguetes. Pero estos que vendan aquí. Están muy caros. Y digo, pero el supuesto mucho no tengo. A lo mejor no ven, pero bueno. Déjenme llegar. Ay, sí está abierto, bendito de Dios. Déjenme llegar y voy a alcanzar. Muy bien. Hasta me dan ganas de ir por unas pestañas, porque no traigo. Y quiero ponerme para unas demi-wispies. O sea, unas sencillonas. No quiero mucho drama. Así es que ahorita les digo que procede. Amistades, yo estoy aquí en la fiesta todavía. Allá andan las mamás y están bien. Pero andan jugando con los niños. Y vean el baño de la casa de la hermana de Cati. Está bien padre. Me encantó. Lo voy a iluminación aquí. ¿Qué tal? Y ahora más miren, estoy con mi cómica. Amixes, vaya fiesta. Vaya fiesta. Creo que sí les mencioné que justamente yo me fui temprano con Catión. Porque, pues para ayudarle, obviamente, en los lobitos. Ya saben, a decorar. Pues duramos horas. Yo llegué aquí a las... Llegué a Morelos a las 12. Desde esa hora nos fuimos. Y empezamos a inflar globos. Y acá y esto. Y así barrer y así. Y hasta ahorita son las 9 y media casi. Y apenas llegué a la casa. Pero todo muy lindo. Que biencito. Cumplió sus 4 añitos. La mamá sí me acompañó. De hecho, apenas también fueron por nosotras. De hecho. Los papás de la mamá sí. Y, pues nada. Muy nice. Y ahorita están... Tengo varias ofertas. Varias propuestas de salir. Porque hoy es 15. Este... Hoy es 15. Y... O sea, a lo mejor salgo. Y, pues nada. Ahorita nada más me retoco un poquito. Así es que si salga. Porque Roy me está diciendo que si salimos. Y, pues sí. La verdad es que sí. Estaría bien. Entonces, pues ahorita les grabo a ver qué pasa. Pero todo salió muy bien. Amixes, y también vean. Me llegó mi tarjeta de crédito. No. Es súper fácil de que te la den. Obviamente pidieron bien poquito de crédito. Pero es mi primer tarjeta de crédito. Y recuerden, amixes. Sean muy, muy, muy cuidadosos con las tarjetas de crédito. No porque tengan dinero ahí. Piensen que se lo pueden gastar. Siempre gasten solamente lo que puedan pagar. Esa es la clave del éxito. Y se los digo porque. Yo, por ejemplo, tengo mi crédito en Mercado Libre. Que, por cierto, ya me lo aumentaron. Tengo 12 mil pesos. Vean. Empecé. Casi siempre te dan en Mercado Libre el crédito. Nada más de 2 mil. Y te van subiendo. Pero a mí ya me subieron hasta 12 mil pesos en un año. Así es que, amixes. Sean muy cuidadosos con esto. Yo, la verdad. Sí les recomiendo que tengan una tarjeta de crédito. Pues, obviamente, para su historial crediticio. Pero sí. Sean muy, muy cuidadosos. Muy cuidadosas. Porque. Pues, no está padre irte a buró de crédito. O sea, yo no sé de eso. Pero sé de alguien que sí. Y miren a cada rato las llamadas. Y andan buscando a la gente. Y eso, la verdad, está bien feo. Así es que sean cuidadosos. Y no gasten más de lo que tienen. ¿Ok? Amixes, mi hermana. Mi hermana. Mi mamá. Me anda arreglando el vestido. Ya tenemos días. Nada más que como ayer no estuve. Pues, ayer no hizo nada. Pero hoy ya está. Y así. O sea, ya saben que el vestido es verde. Pero no se los voy a mostrar hasta el mero día. Pero aquí andamos. Amixes, me la pasé allá con mi mamá. Porque me estaba arreglando el vestido. Y allá comí. Mi hermana llevó post solitos. Todas y allá comí cené. Vean. Ahorita traigo. Bueno. Ahorita ya ando despeinada. Claramente. Pero mi hermana ahorita me hizo la prueba del peinado. Y así es como voy a ir. Peinada. Bueno, ahorita como que no me pueden ver bien. Me voy a tener que grabar así. A ver, se me va el peinado. Pero ya tengo aquí el peinadito listo. De hecho, ahorita tengo que prender el boiler. Son las 9. Y apenas voy a prender el boiler para bañarme. Entonces, yo creo que en lo que. En lo que está. En lo que está. Calentándose el boiler. Voy a practicar el maquillaje que me quiero hacer. Y pues ya hasta mañana las veo. Porque me voy a tener que despertar. Súper temprano. De que a las 5 de la mañana. Porque tengo que agarrar el primer camión de Morelos. Porque voy a ir otra vez al liste. A sacarle a mi mamacita. Pues obviamente para que le den pastillas. Porque ella no tiene medicamento. Ni insulina ni nada. Y pues obviamente lo necesita. Y tendré que ir a mi ex. Así es que mañana. Y luego trabajo. Luego a las 11 tengo mi primer trabajo. Entonces, mañana me van a ver de muy mal humor. Solamente eso les quiero decir. Miren a quién me encontré. A mi Pepe. ¿Qué andas haciendo? A las 5, casi 6 de la mañana. Hola, amigos. Aquí Ana hinchada reportándose. Voy a agarrar el camioncito. Son... Faltan unos minutos para las 6. ¡Ay! Qué cansada. Me siento. O sea, cansada. ¿Saben cómo? Cuando recién te despiertas, pues así. Pero bueno, aquí yo voy a agarrar otra vez en el seguro. El camioncito. Y ni modo, y bye. ¡Ay! ¡No! ¿Qué? Tengo mucho sueño. Ayer me dormí como a la 1. Bueno, hoy. A la 1. Y me desperté ahorita a las 5. 5 pasadas. ¡Ay! ¡No! ¡Qué horror! Pero estoy... ¡Oh, my God! Pero estoy subiendo un video. Porque hoy voy a llegar a la casa. ¡Uf! ¡Tardísimo! Estoy subiendo un video. De... El video. No sé si les dije. Del maquillaje que me voy a hacer para... La boda. Y dura como 40 minutos. Entonces va a durar como 4 días. Para subir. Se van a ver. Hoy. Pues lo puse. A las 12. De la noche. Y a ver cuánto tarda. Mmm... Y pues nada. Mis sociales comentar. Bye. Hay más gente que la otra vez. Claramente. No me va a tocar. Amistades. Fue un fail total. Ni me despertaba a las 5. Llegué. Y la fila. Vean. O sea. Todavía va ahí. Y yo ya salí. La fila estaba hasta acá. Casi en la calle. Había 27 personas. Antes que yo. Y me tocó la cita a las 12 de 20. O sea. Y no puedo. No puedo. Porque tengo ahorita trabajo a las 10. Y pues no. No puedo. O sea. A mí levantada temprano. Valió que X amixes. Ahorita le tengo que hablar a mi mamá. Pero apenas son las 8. Ay no. De verdad. De verdad. Que... Que cofraje me da. Pero bueno. Ya. No. No tan de malas. Digo. Pues ni modo. O sea. Pues ya. Con un frío. Pasando los grandes fríos. Amixes. Pasando. El sueño. Ay no. Feo. 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 Y pues ella. Obviamente. Tampoco va a venir. A la cita. Pero ya no tiene insulina. Ya no tiene pastillas. Pero miren. Sabrá Dios. Ahorita. Pues voy a ver. Donde almuerzo. Al. Y ya al rato me voy. Tengo que llegar todavía. Esta feta también. Pero está ahí ya. Amisitas. Ay amigas. No. Amigas. Ya acabé de. Maquillar. Son las 5. Ay no. Maquillé 6. Pero bendito sea Dios. Tuve trabajo. Lo malo es que mañana. No tengo trabajo. Así es que mañana. Va a ser el vlog más. O sea. Puede ser el vlog más aburrido. De la historia. O. Un vlog muy interesante. Porque se andan planeando cosas. Entonces puede ser. Estoy aquí. Grabándoles. Porque. Para allá. Porque si grabo para mi cara. No me veo. Pero. Estamos en el estacionamiento. Ando con mi hermano. Me le trepé al carro. Y le dije. Vámonos. No. No se creen. Le dije que si me daba ride. Obvio. Y nada más que. Estamos aquí en el. Bueno. Estoy yo aquí en la. En el estacionamiento. De la bici. Para. Porque. Mi hermano fue a recoger. No sé qué cosa. Allá a la bici. Entonces. Pues miren. Yo aquí estoy. Súper cansada. Estoy con una desmañanada terrible. O sea. Yo ya tengo. 12 horas parada. Siendo que yo. Normalmente. Me despierto a la una. De la tarde. No se creen. Tampoco tan tarde. A las once. Esa es mi hora de despertar. Entonces. Ay. Ando mal. 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 Me siento fatal. Tengo un sueño. Y un cansancio. Terrible. Porque caminé mucho. Estuve mucho tiempo parada. Terrible. Pero bueno. Justamente ayer. Mi mamá me estaba criticando. Que yo me canso muy pronto. Que no sé qué. Y le dije. Ma. Ya quisiera yo verla. Que usted camine lo que yo camino. Es que a la gente se le afigura que yo. O sea. Yo camino demasiado. Ya no entienden eso. Camino muchísimo. De verdad. Mucho camino. Entonces. No me vengan con que. Porque no. O sea. Ustedes no saben. Lo que yo camino. Y no estoy diciendo. No me estoy quejando. Me gusta. Pero. Sí me molesta. Cuando la gente piensa. Que yo soy una huevona. Y así. Que a veces sí. Pónganle. Pero. Realmente. Yo camino mucho. Así que no me vengan con sus cosas. Pues nada. Ahí. Las personas fueron muy amables. Y nos dieron. Pues agüita. Pizza. Y así. Y se les agradece mucho. Y pues nada. Mixes. Este. Ahorita ya nos vamos a la casa. Y ya. Porque yo ya quiero. Llegar a la casa. Y estarme. Ahí. Para siempre. Ay. Ya no sé ni qué digo. Bye. Y este vlog dura. Años. De hecho. Hoy dejé grabando. No. Dejé subiendo el video. Que les dije. Creo que sí les comenté. Y ahorita. Pues básicamente. Ya lleva unas. Son 12 horas. Y 5. Lleva 17 horas. Vamos a ver cuánto se subió. En 17 horas. Ahorita que llegue a la casa. Lo vemos. No les miento. O sea. Ahorita ya subo el internet. Obviamente. No hay luz. Pero vean. 6. 19 de la tarde. Y se subió. 50% solamente. ¿Qué? Amistades. Pues sí. Logré llegar a la casa. Y me llegaron los paquetes. Pero bueno. Nada más. Les quiero agradecer. Por estar otra vez. Un vlog más conmigo. Ando muy cansada. A mí que se sabe. Sí voy a acabar rendida. Y pues como les digo. Mañana no tengo trabajo. Pero mañana. Pues ya les comentaré. A ver qué hago. A ver qué me invento. Soy buena para inventar. Yo creo que voy a grabar videitos. Que me faltan dos. De octubre. Sí. Entonces. Pues bueno. Eso haré. Pues bueno. Muchísimas gracias. Por acompañarme. Una semana más. Y nos vemos. Mañana. Bueno. Cuando haya video. Ya está. No. 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 ¡Gracias!